Mi amor, ya es hora de levantarse. Tiene muchas áreas tu comida. No te quejes. A tu madre le ha costado prepararme. No, tiene razón. ¿Cuándo terminarán las vacaciones del empleado? ¡Ah! Dile que no fastidie. ¡Ay! Déjale de pensar en eso, hija. Mañana es cumpleaños de su hermano. Tenemos que festejarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!